De alguna manera lo fuimos adelantando y hoy estamos confirmando que va a haber una convocatoria para el día jueves a las 7.45 horas para los gremios del sector docente, esperando de alguna manera que finalicen las medidas de fuerza que tienen dispuestos hasta el día miércoles, de forma tal que el jueves a primera hora vamos a estar realizando la reunión paritaria. Bueno, allí también desde la semana anterior vinimos señalando que la idea con los gremios era formular una propuesta, que es una propuesta que entendemos que va a tener una mejora respecto de la inicial, con esa vocación van a llegar los paritarios del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía a la convocatoria esta que estamos anunciando. También para los otros gremios a la brevedad vamos a estar comunicando las fechas y los horarios para las reuniones paritarias. Allí, además de la cuestión que tiene que ver con lo salarial, estamos trabajando otros reclamos importantes. Particularmente aquí corresponde mencionar todo lo que tiene que ver con el personal transitorio o contratado de profesionales de la salud o de los que se encuentran en el escalafón de la Administración central. Allí, bueno, viene habiendo un reclamo y un planteo por parte de los gremios. Estamos con las áreas técnicas correspondientes analizando la cuestión para tener una respuesta para ello también, de forma tal que ni bien tengamos alternativas para este planteo, vamos a estar a la brevedad anunciando la convocatoria tanto para la Administración central como para profesionales de la salud. La idea también es hacerlo en forma inmediata.